Excelente, Puerto Viejo y Crucita reabrió su playa con el protocolo de bioseguridad aprobado que establece un horario desde las 8 horas hasta las 17 horas con permanencias reguladas de 4 horas y aforos de 1.300 personas y 320 vehículos en la playa, así como de 300 visitantes y 150 vehículos en la boca. Este fin de semana se implementó una aplicación tecnológica que permite conocer en tiempo real el aforo de la playa con la finalidad de evitar molestias y desplazamientos innecesarios ya que una vez completado el aforo se procede con el cierre del acceso a Crucita. La app está disponible en el portal de servicios al ciudadano del GAT municipal.